La presentación de un nuevo proyecto por parte del Ejecutivo para afinar los lados flacos del decreto de urgencia 003, que en una semana ya no estará en vigencia y que buscaba garantizar la reparación civil para el Estado peruano, tras el escándalo de Odebrecht, no parece convencer a algunos. El decreto de urgencia 003 ha sido equívoco, ha sido fallido y no ha dado los resultados. Decir que tenemos un fideicomiso sobre 25 millones es decir que no tenemos nada. Para el abogado tributarista José Verona, la medida planteada en esta nueva entrega que contempla un fideicomiso no es la más conveniente si es que se quiere generar liquidez en las empresas involucradas en actos de corrupción. Lo que debe plantearse es la intervención en administración de Odebrecht y las empresas asociadas. Los socios van a estar tranquilos porque el administrador que se ha determinado, la persona que ingrese, le va a rendir cuentas a los socios. Los trabajadores tienen que estar tranquilos porque el administrador le va a seguir pagando. El Estado tiene que estar tranquilo porque ese administrador es de él. El abogado Carlos Caro coincide en que el 003 solo logró recuperar una suma mínima de lo que correspondería al Estado peruano como reparación civil. La norma originaria desde mi punto de vista ha fracasado. Lo único que se ha podido recolectar con ese decreto como, digamos, plata para pagar la reparación civil de la suma de 25 millones de soles, como ha hecho el ministro de Justicia el día de ayer, es decir, una suma nimia. Pese a esto, reconoce que el nuevo proyecto agiliza los trámites para la venta de activos de empresas como Odebrecht. No hay mejoras en el procedimiento porque se está aligerando, sobre todo lo que es el proceso de liquidación y venta de activos. Antes, como digo, había una participación activa de la Procuraduría y eso hacía que el proceso sea un poco más lento. Ambos especialistas advirtieron que el Congreso debería aprobar ese nuevo proyecto, o en el último de los casos, sea el propio gobierno quien emita un decreto de urgencia en ese sentido, para evitar vacíos que puedan beneficiar a las empresas involucradas. La ley originaria es el martes, si no prueban la ley nueva, a partir del día 14, todas estas empresas pueden vender, sacar su plata, digamos, moverle los bancos sin ningún problema, entonces quedarían, digamos, con las manos libres para hacerlo. A mí me parece que este proyecto de ley del decreto de urgencia no va a solucionar el problema. No va a solucionar el problema ni de trabajadores, ni de proveedores, ni de personal, mucho menos de entrega de obra. Sea la decisión que se tome, es indispensable que las empresas cumplan con su obligación de reparar el daño que le hicieron al Estado peruano con sus actos ilícitos. Jorge Bayón Artaza, Canal N ¡Suscríbete al canal!